¿Cómo gestionar la cobertura docente desde alternativas eficaces que no afecten la calidad educativa? ¿Qué hacer en Cienfuegos para direccionar el trabajo metodológico con el fin de un mejor ingreso a la educación superior? ¿Cuáles deben ser las prioridades de trabajo para el curso 2024-2025? Ante tales interrogantes y otras cuestiones que direccionan el proceso docente educativo, se dedicaron jornadas de análisis en las tres comisiones de trabajo de la reunión preparatoria con vistas al inicio del periodo lectivo en la provincia. Revitalizar la escuela como un centro de relevancia en las comunidades por sus influencias educativas, la formación de los profesionales y la atención al personal docente, también el desarrollo de competencias informáticas, de comunicación, idiomáticas, así como de innovación científica, sobresalen entre las ocho prioridades del nuevo curso. Cienfuegos tienen una voluntad y un compromiso, lo que sí es que prepararse mejor, hay que seguir insistiendo en el completamiento de la cobertura, en la idoneidad de la cobertura. El muchacho llega a la universidad no solo con voluntad de llegar a la universidad, llega a la universidad también con una buena tiza, que es ese maestro que lo prepara. Y no solo lo prepara académicamente, lo prepara como buen ser humano. Por tanto, esos otros aprendizajes, lo conductual, lo socioemocional, también hay que enseñarlo y hay que inculcarlo en gran alianza con la familia. Por tanto, tengo confianza infinita que Cienfuegos va a iniciar un curso de fiesta, estamos diciendo romper esquemas, pero que sean flexibles, que sean los muchachos que nos digan qué quieren, cómo vamos a empezar el curso. Y ese día tiene que ser un día de fiesta, no solo de los estudiantes y los maestros, sino de la familia, del pueblo en general. Unos 438 estudiantes están identificados como vulnerables al consumo de drogas y poco más de 20 alumnas alternan entre el estudio y la responsabilidad de ser madres. Ante fenómenos sociales diversos, también deben estar preparadas las instituciones educativas, que deben anticiparse a las problemáticas que afrontan, y esa es la verdadera prevención, enfatizó el viceministro doctor en Ciencias, Eugenio González Pérez, en su visita a Cienfuegos. Tenemos una estrategia específica para proteger a nuestros educandos, que involucra a la familia. Ahora estamos organizando, para darle una visión, yo diría anticipada al fenómeno de la prevención, tres grandes grupos de acciones, es decir, acciones de preparación a las familias, a los educandos y a todo el universo de profesores sobre temas aquí, el embarazo en la adolescencia, temas relacionados con las drogas, temas relacionados con la violencia y otras manifestaciones que en esa preparación al universo escolar va a ayudar a prevenir, es decir, la vista es que los muchachos se preparan y saben en cuáles errores no pueden cometer. Otro grupo de acciones dirigida a los estudiantes que tenemos identificados en riesgos. Todo el mundo conoce, ejemplos relacionados con las drogas, los muchachos que fuman, que ingieren alcohol, que diambulan en la noche, tienen riesgos diferentes a otros que tienen más control de la casa, que no han vulnerado las normas de la casa, por tanto a esos que están en situación de riesgo, cómo protegerlos que tienen acciones muy particulares diferentes a los otros del universo. Y a los que ya han sido víctimas o han participado en hechos que la ley tipifica como delito o que los tenemos controlados porque han participado en hechos relacionados con las drogas, eso lleva a un tratamiento diferente. La reubicación de educandos y docentes de la Escuela Primaria Antonio Maceo de Aguada de Pasajeros, así como del Círculo Infantil Rayitos de Sol de la Ciudad Capital, centros actualmente en construcción, fue otro de los temas que se trató de conjunto con las máximas autoridades de la provincia. El encuentro devino a espacio colectivo para contribuir a una etapa escolar superior en todos los centros educativos de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.